¿Qué es el aniversario de Chernobyl? Y en segundo lugar, porque no es una energía renovable por la cantidad de recursos radioactivos que genera y que son radioactivos durante centenares de años y que son desechos radioactivos que vamos a pasar a las futuras generaciones. Por todo ello hay que rechazar la energía nuclear como una alternativa y es verdad que hay un intento de algunas fuerzas políticas de algunos países en Europa para tratar de poner la energía nuclear como la energía que nos va a permitir alcanzar la neutralidad en carbono. Y recientemente se ha producido una vergonzosa carta por parte del gobierno francés junto con el gobierno húngaro pidiéndole a la Comisión Europea que en el desarrollo de lo que es la taxonomía, de lo que son las inversiones sostenibles, la salida de los combustibles fósiles sea sustituida en gran medida por la promoción de la energía nuclear. Desde los verdes en el Parlamento Europeo lo tenemos clarísimo, debemos rechazar esta tentación. Lo que debemos seguir es una transición ecológica más rápido utilizando fuentes de energías renovables y menor gasto con mayor eficiencia. Y esa es la estrategia que debe dibujar la transición ecológica. Por lo tanto, en todos y cada uno de los países donde operamos políticamente vamos a seguir insistiendo y convenciendo a una ciudadanía que cada vez está más convencida que la energía nuclear no es la solución y que hay que buscar otros caminos.